¿Cuáles shakes del Herbalife y no sé qué? No, te... No, 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 no. Si le das un zip... Ya no, ya no, pago. Como pinchado así, joder. Tomé demasiado otra vez. Si no... Si no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me la tomo porque me choca su amarga Torade. ¿Es que se quita un poco? Claro, cualquier cosa que te llene el estómago te va a quitar hambre. Hasta el agua que se tomó el güey de Cuba. Que te humillaste al Borre. Que te humillaste al Borre. Que te humillaste al Borre. Dice que sí, humillado. Dice que... Nomás que bajó su nivel este de juego para... Porque es como ese... Como ese stream y su... Ambiente. Dice que no es lo que se oswośció... Joaquim para que le corresponden… Ah... Ah... ¡No, ups. No. Si, multitud, mas... Fuatér trabaliza al Borre. Escúchis At ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!